La exposición Camino Andado del artista plástico Mario Martín del Campo es la nueva exposición que ofrece el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. El que hoy el Museo Franz Mayer, que abre originalmente como un museo de artes aplicadas, hoy de arte y diseño en general, de veras es un orgullo presentar a una persona que consideramos un maestro en las artes aplicadas. Ha hecho arte objeto, ha hecho joyería, ha entrado al mundo del mueble, de los objetos de vida cotidiana. Entonces creo que de veras al mismo tiempo quiero destacar que hablar de Mario Martín del Campo es hablar de un mundo fantástico, es un mundo que él crea, que él se imagina. Con 50 años de trayectoria como artista, su trabajo muestra un total de 132 piezas hechas con una variedad de materiales como plata, oro, vidrio, papel, madera, entre otros. Aquí hay piezas de colecciones privadas, piezas que hice para Tane, Tane Orfebres, que las he hecho desde hace treinta y tantos años y creo que es una bonita selección que hicimos entre los dos, para hacer estas exposiciones, espero que les guste. Hasta el 26 de mayo de 2017, el público podrá apreciar elementos y destellos que a decir del artista se ubican como una especie de zoología fantástica. Con información de Manuel Bello e imágenes de Oscar Valencia, Notimex.